Amigos televidentes, esta mañana contamos con la presencia de Michelle Cordero que nos acompaña desde nuestros estudios de Cuenca. Michelle, ¿cómo está? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están todos nuestros queridos televidentes? Muchas gracias por la invitación. No, encantada de tenerla por acá. Bueno Michelle, vamos a preguntarle, ya sabemos que usted está en los MTV sonando muy bien. ¿Qué se siente ser la primera cuencana? Porque es la primera cuencana en sonar en esta cadena tan importante. La primera mujer en MTV, realmente todo un honor, un orgullo. Estuve en el top 10, llegaste el número 2, estuve dos años seguidos entre los mejores 50 videos del mundo y pues realmente todo un honor. Ahora queremos llegar a HTV, a ritmo solatino, pues a ver qué tal nos da con Busca un Corazón Sincero. Busca un Corazón Sincero justamente es el nuevo sencillo que está promocionando. Háblame al respecto. ¿De qué se trata este tema? ¿Es una balada? ¿Es movido? ¿Habla de amor? ¿De qué habla? Bueno, esta canción es pop, es producida por José Luis Morín, productor de Talía, Polina Rubio y Olga Taño y pues ahora está trabajando conmigo en la nueva producción discográfica. Vamos a ir a Miami en el mes de enero a terminar el trabajo con él y pues ahora estamos rotando el video con Ernesto Santi Esteban, que ha sido el director de mis anteriores videos también. Y estamos grabando en el Barro Sabaneta y pues esperamos que todo salga al pelo. Bueno, ¿esto es el video o me parece que es el sexto video que realiza? El sexto video que realizamos y pues realmente tenemos mucha expectativa con este video. Se grabó en un restaurante, en un conocido restaurante de Cuenca. Así es, en Sabaneta va, realmente con el apoyo de mucha gente. Quiero hacer también una invitación para que vayan el día domingo a la gente que quiera salir en ese video, así que ya saben. Bueno, ¿y de qué trata este video? Cuenta una historia, háblame un poquito, un poquito de adelanto. De una chica común y corriente, como podrían ver en el adelanto es una chica, una mesera, que realmente quiere vivir un sueño con un chico que ella todavía no le conoce, pero está buscando, ¿no? Ok. Entonces, es una sorpresita por ahí que está súper chévere. ¿Hay un adelanto en su canal de YouTube? Así es, pueden encontrarlo en Michelle Cordero TV, en mi canal de YouTube pueden ver el tráiler de Busco un Corazón Sincero. ¿Cuándo es el estreno oficial de este video? El 7 de diciembre estaremos ya publicando lo que es todo el video. Perfecto. Michelle, ¿va a estar en la Teletón también? Así es, en la Teletón por cuarto año consecutivo, con grandes artistas, así que les invito también para que hagan sus donaciones ese día y pues nada esperándoles. Michelle Cordero también está concentrada en su internacionalización, que es algo muy importante para todo artista. Así es, una vez que tengamos el material listo de Busco un Corazón Sincero, nos vamos en el mes de enero para Miami para terminar toda la producción discográfica. Perfecto. ¿Y qué tiempo va a estar por allá? Una semana más o menos, bueno, una semana de promoción y de producción también. Michelle, una gira, ¿para cuándo una gira? ¿Cuándo la tenemos por Guayaquil o por diferentes ciudades de todo el Ecuador? Prontísimo. Yo creo que cuando tenga el video en mis manos, ya habría la de Global Communication, quien es mi relacionadora pública, se va a encargar de hacer una gira de medios a nivel nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Michelle. Algo más que le quería preguntar, pues estamos terminando este 2013, inicia el 2014. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son los proyectos que tiene Michelle Cordero para su carrera? Bueno, realmente para el 2014 realmente me quiero internacionalizar con el apoyo de Ecuador y pues para ver qué tal me va afuera. Estamos queriendo regresar también a Perú, que realmente la gente también me quiere muchísimo allá. Y pues definitivamente a Miami y a México, con todo el material que ahora estamos produciendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Éxitos, éxitos, Michelle. Que le vaya muy, muy bien. Que siga cosechando éxitos. Que salga en MTV, que salga en HTV, que salga en todos los lugares que tenga que salir. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo constante. Bueno, nosotros hacemos una pausa. Hacemos una pausa y regresamos con más información.